Por el lado de Fuerza Popular se propone una reactivación económica que estaría enfocada en las zonas urbanos marginales y en la sierra, con pequeñas obras para el desarrollo de estos puntos. Estas pequeñas obras de irrigaciones, reconstrucciones, vivienda en zonas urbanos marginales, cochas, reservorios, canales, serían construidos y pagados a través de un programa similar a techo propio. Pensamos que podemos alcanzar con esto en dos años a tener más o menos dos millones de puestos de trabajo. Asimismo se comprometen a mediano plazo a conformar una comisión nacional para formalizar acerca de un billón de pequeñas y medianas empresas. Para esto lo que queremos es destrabar las regulaciones que ahora impiden que las pymes peruanas sean competitivas. Por su parte, en Perú Libre, que encabeza Pedro Castillo, proponen que todos los privados paguen impuestos, sin excepción. Y terminar el privilegio de las universidades, mineras y empresas de telecomunicaciones que están exentos de esto. El Estado debe priorizar la empresa privada nacional y la extranjera solamente de venir en complementaria. También apuestan por el control estatal de los recursos económicos y naturales. Los recursos mineros, petroleros, hidroenergéticos deben retornar al control estatal después de haber renegociado todos los contratos ley y adjudicarse el Estado el 70% de las utilidades que actualmente se adjudica el privado pudieran aperturarse por lo menos unos 4 millones de empleo. Son dos propuestas diferentes en política económica que determinarán el destino del país de cara al bicentenario y en medio de una pandemia. Estas declaraciones fueron brindadas para el bloque electoral Plan de Gobierno, emitidos por TV Perú antes de la primera vuelta electoral.